¿Te has comprado un coche nuevo y quieres protegerlo para que nunca pierda ese aspecto como recién salido del concesionario? ¿Tu coche tiene una pintura especial y quieres protegerlo para no asumir el riesgo de tener que pintarlo y que se vean diferencias? Pues quédate y échale un vistazo a este vídeo que te interesa y mucho. Hola a todos, yo soy Marcos de Dolo Detail y hoy quiero hablaros del trabajo que hemos hecho en este Alfa Romeo. Es un Alfa Romeo Stelvio, nuevecito, recién salido del concesionario y el cliente ha querido protegerlo porque de último las marcas tienen preferencia por aplicar unas pinturas un poco especiales. En este caso Alfa Romeo, en este Stelvio, ha aplicado una pintura tricapa, una pintura que en caso de tener que repintar los pintores no van a conseguir igualar, no es cosa de la profesionalidad de cada uno sino de la dificultad al aplicar esta pintura, no van a conseguir dejar el mismo acabado que el coche trae de origen. Entonces, para proteger esta pintura y prolongar en el tiempo lo máximo posible el aspecto de este coche totalmente nuevo, hemos instalado en todo el frontal vinilo PPF, hemos instalado un full front que denominamos, que sería capó, defensa, faros, aletas y retrovisores. Con eso tenemos la seguridad de que no vamos a ver ningún tipo de saltón por chinazos, pedradas, rayas, etc. Es un material que si habéis visto los vídeos que he ido colgando, es un material que vamos a intentar rayarlo con un cepillo de latón y no vamos a ser capaces de rayarlo. Es un material que nos va a proteger la pintura contra ese tipo de marcas, de saltones, de pedradas, etc. Entonces este coche, por mucho que ande en carretera, no va a sufrir ese tipo de faltas. El resto de la carrocería hemos hecho una corrección básica porque al ser un coche nuevo, la verdad es que es uno de los coches que mejor estado tiene, de todos los que he trabajado, nuevos, siempre dentro de los coches nuevos, es uno de los que mejor estado tenía. ¿Qué hemos hecho? Pues simplemente una corrección básica para preparar la carrocería para recibir el recubrimiento cerámico. Hemos preparado la carrocería, descontaminado, corrección básica y aplicado un recubrimiento cerámico C-Quartz Profesional. Sabéis que los recubrimientos cerámicos de gama profesional de CarPro tienen la cualidad de autoregeneración por calor, o sea, esas pequeñas rayas que vamos a producir, en el coche lleno de polvo, pasamos la mano, se produce una raya, simplemente con aplicarle un poquito de calor, esa raya va a desaparecer. Con esto, ¿qué vamos a conseguir? Facilidad de lavado, facilidad de secado, dureza, lo que es protección contra los rayones. Y vamos a prolongar el estado que tiene el coche actualmente, prácticamente nuevo, totalmente nuevo, vamos a prolongarlo lo máximo posible en el tiempo. Siempre que sellamos los mantenimientos, como toca, y siempre que tengamos un cuidado del coche bueno, vamos a mantener este estado lo máximo posible. Gracias por ver el video. Así que nada, espero que disfrutéis del video. Espero que os guste el trabajo que me he realizado en este coche. Muchas gracias por verlo y nos vemos pronto. A cuidarse y hasta luego.